¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a abrir sobres. Ha terminado el festival, hemos logrado algunas gemitas interesantes y aunque tal vez la mejor idea sería guardar estas gemas para cuando venga una nueva expansión, nuevas cosas, poder farmear, la verdad creo que sería mejor gastarlas en sobres maestros. Así que hoy vamos a abrir 50 sobres maestros a ver qué tal nos va. Comencemos con esto. Pero vamos a ir durísimo esperando que tengamos suerte. Oh, vaya, vaya. Esto parece prometedor. Vamos a hacerlo uno por uno. Se ve bastante bien. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, aquí nada, literalmente nada. Ahí por ahí alguna brillosita tal vez. Que hay un inmortal terrestre con foil. No está mal, no está nada mal. Vamos a ver el siguiente paquete. A ver si es que es cierto que cuando brillan ahí sale algo chido. Bueno, tenemos aquí algo potente. Ojalá sea bueno. Vaya, no estuvo nada bien. Y tenemos una UR que es una Abisactor. No, no es algo que esté buscando. Pero bueno, es material, material para desframentar. Por ahí está el Utopia. Tal vez tengamos aquí una foliada muy, muy potente. Nada del otro mundo. Dos cartitas que brillan. Ok, no, nada, nada chévere. Bueno, por ahí tal vez el Dragón Caos de Ojos Azules. Otro sobre moradito. Vamos a ver qué tal nos sale. No hemos tenido aperturas muy buenas. Ojalá. Ok, una ADSR. Y tenemos otra UR. Ok, despliegue de fusión. No es algo que estuviera buscando. Tal vez... No, no, no creo que me sirva para el Festival de Fusión. Ojalá salen algunas cosas para los Sincro. No estaría nada mal. Bueno, nada en este sobre. Ok, otro sobre de colores. Vamos a ver si tenemos algo de suerte. Vale, vale, vale. Nada del otro mundo por ahí. Y... Ok. Es una mala UR, sinceramente. Pyrofénix ni siquiera se juega en el mazo Salaman Grey. Entonces... F por mí. F por mí, en ese sentido. Sigamos con esto. No... Oh, vale, vale, vale. Tenemos aquí una SR probablemente. Ok, Wazuki. Y Buffon Comodin. Ah... Bueno, aquí no va a haber nada. Vamos a ver. Nos faltan dos sobres. Ah... Kidolga. Codificador Hablador. Ah... Los Magi Specter. Ojalá tengamos la suerte de sacar alguna UR que sirva. Bien. Aquí parece que tenemos algo prometedor. No, es una SR. Fusión atemorizante. Ah... No estuvo mal. Algunas cositas buenas. Y... En el último sobre. Vamos a ver. Star Quares. Creo que va a ser SR. Y... Es UR. Bueno. Una diva... Melodiosa. Ah... Ok. Técnicamente no estuvo mal. Cinco URs. Lastimosamente ninguna funcional desde mi perspectiva. Y... Bueno. Aquí está interesante porque desbloqueamos varios sobres secretos. Me intriga la fortaleza ardiente. Sinceramente me intriga. Vamos a ver qué nos da la fortaleza ardiente. Lista de cartas de este sobre. Ah... Ok. Ok. ¿Qué? Es demasiado. Ah... Cartas destacadas. Ok. Es demasiado. URs. Tiene muchas URs. Esto es malo. Muchas URs. Y requiero tres y tres. Ah... Este es un mazo bastante caro. En ese sentido. Ah... Almirash. Bueno. Ya tengo uno por ahí. Ok. No. Sinceramente no. Pensaba... Eh... Comprarlo. Pero no me convence. Vamos a comprar otros diez sobres acá. A ver si tenemos algo de suerte. Y ahora sí nos da alguna carta. Ok. Este va a estar brutal. Nada. Una UR. La Ghost Moiner. No estuvo nada mal. Ah... De ahí afuera... Ok. Tragú un guión. Vale. Vale. Una rara interesante. Pero sí estuvo muy, muy... Muy feo. Muy feo este asunto. Vamos por otros diez. A ver si sale otro sobres chido. Alguna combinación chida. Ok. Nada más uno por ahí. Vamos a omitir rápidamente. Para tampoco hacer muy largo esto. Bien. Una tormenta de relámpagos. Eh... Bien a medias. Porque... Ya tengo... Ya tenía las tres. Aunque una venía en el paquete ese que nos regalan. Regalan el... El bufón. El pajo del candado no está mal. Es una gran SR. Una segunda UR. Meterito de la Nebula W. Para los Worm. Ok. 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 Vean. Guerreros ardientes. Lazos con la Madre Tierra. Alas de hierro involucrados. Ciclón Nebula. Intrusos interdimensionales. ¿Cuáles son estos? ¿Qué son estos? Cartas destacadas. No me suenan. Ah. Son los espejos de ensueño. No. No. Qué horror. No. Definitivamente no. Chequemos los sobres secretos rápidamente. Hechicera. Juramento de espada. Unión. Inmortales terrestres. La oscuridad. Juguetes demoníacos. Fortaleza ardiente. Trueno rugiente. Fuegos de este mundo. Atravesado de la ficción. Ciclón Nebula. Este puede ser bueno. Vivo para las cerrisas. Alas de hierro invulnerables. Los Rite Raptors. No estaría mal. Pero es que tiene demasiadas URs. Demasiado. Demasiado. Demasiado gasto. Este pequeño mazo. Ya ahora. Lo veo normal. Lo veo normal. En accesorios han puesto algo nuevo. ¿No? Campo de duelos. Podría estar. ¿Por qué no? Me van a sobrar ahí 600 gemitas. Podría darme el lujo de gastar en algo. Interesante. Así que. Error mío. Error mío. Disculpen. Disculpen. Vale. Vamos por los Master Packs. Ya. Ok. Quedan 20 sobres que podemos abrir. Por favor. Este se ve interesante. A ver. Dos R. El dragón al lado de Rano. Lo esperaba. Zombie Stain. No es malo. O sea. Para los Exit 8. Si los llegaría a tener. Muñecas queridas. A ver. Este es nuevo. Este es nuevo. Este es el de los Madolches. Y también el de la princesa Cologne. Ok. Todo aquí. Lo Madolche. Sale aquí Zombie Stain. ¿Por qué aquí saldría Zombie Stain? Será por. O sea. Creería todavía. Estas cartas. ¿Cómo se llaman? Los gimmick poppet. Porque se me traerían. ¿No? Muñecas malditas. Ok. Ok. Desgraciadamente. No es un buen sobre. Tampoco. Me gustaría llamarlos Madolches. Pero. Pero no. Me gusta la princesa Cologne. Me trae muchos recuerdos. Vamos por los últimos. Y. Ok. Aquí hay algo interesante. Veamos. Bueno. 3 UR. Y. El coste de los poderes oscuros. Ok. Ojos malignos. No me sirve. Sinceramente. Ok. Vi Hamout. El aura blanca. Si me enfoco en estos ciclo agua. Tal vez. No estaría mal. Y bueno. Los espejos de un sueño. Que no me gustan. ¿No? Por ahí tenemos algunas cosas. Sky Striker. Ah. Ok. Para los loles. Para un mazo. Interesante. Podría ser. Vale. Vale. O sea. No es nada del otro mundo. Pero hay algunas cosas interesantes. Que sí. Valen la pena. Aquí de lo que ha salido. Creo que este de los volcanes. No está mal que el de bestias del infierno. Podría armarme algún mazo para las risas. Que es bestias. Bestias del infierno. No veo el sobre. No veo el sobre. Aquí está. No. No creo que esté mal. A ver. Vamos a ver. Cartas destacadas. Algunos siglos aquí. Bueno. Lastimosamente. La recarga de ese resort de llama. Es UR. Ah. ¿Sale el Green Mayu? Podríamos armar también un mazo Green Mayu. No estaría mal. Ah. Sería cuestión de ver. Bueno amigos. Esta sería toda la apertura. Nada más por los loles. Tal vez me compre algún accesorio. Este. Un campo de duelo. Que se ve así. Mamalón. Jaula ritual. Ok. Del volcán. No está mal. No lo sé. No lo sé. Ya viéndolos bien. Sinceramente. No. No me gustan tanto. Mmm. Tal vez debería optar. Por otro. 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 Otro sobre. Ahí a ver si tengo suerte. Si tengo mucha suerte. Ahí con seis tiradas. Sobre secretos. Vale. Ah. Un sobre que se vea bastante bueno. Mmm. Atravesado la ficción. Podría ser. Vacío del infinito. Legados ajados. Ah. Podría ir por el de los Salaman Grey. Pero es que. Ah. Invertir en Salaman Grey. Si es muy costoso. Muy. Muy. Muy costoso. Mmm. ¿Cuál es este? Marfil celeste. Cartas destacadas. Ah. Para el mazo Blue Eyes. Mmm. No lo sé. No sé si me convenga armar un mazo Blue Eyes. Metamorfosis de insecto. Tuntástico. Almas de dioses sublimes. Este cuál es. Ah. Ok. No. No. Son espíritus. Ciberángeles. Y demás. Ah. El de los Gusto. Podría ser. Ciclón Nebula. Realmente no me salió un sobre bueno. Fortaleza del diente. Tal vez sea el mejorcito. Aquí que salen con las Melodiosas. ¿Qué es esto? Ah. Las Viento Brujas. No. Tampoco. Tampoco me llama la atención. Maldición. Ok. Esto ha sido malo. Juguetes demoníacos. Cartas destacadas. Las fusiones son U. R. Y sí. Es todo lo flúfal, eh. Wow. Ah. Maldición. Maldición. Me cuesta ya trabajo decidirme. Eh. Va así un finito. ¿Qué hay en el de Thunder Dragon? Los Watts. No. Tienen sinergia, pero no. Atravesando ficción. Ah. Los Rockets. Oh. Creo que al final. Esta sería la mejor opción. Va a ser bastante caro. Desgraciadamente. Va a ser bastante caro. No creo que saquemos algo. Me parece bastante obvio. Un derrocamiento. Para las Skies. Caballeros indomables. Vale. Vale, vale, vale. Oh. Vale. Este parece que tiene algo. Y una utopia. Vamos a ver. Rápido, rápido, rápido. Ascensión. Y... Bueno. Una EUR no está mal. Y además, este foilcita. Vale. Me gusta. Me gusta. Da un poco de suerte. Ojalá nos salga otra UR. Vale. Aquí no hay nada. Una SR no estuvo mal. Sigamos. Gastando las últimas gemas que nos quedan. Aquí no parece que venga nada. Efectivamente no venía nada. Sigamos, sigamos, sigamos. Nada nuevamente. Y último sobre. Ok. Nada. Bueno, no tuvimos tanta suerte. Pero esperemos que podamos armar más mazos con lo que desmantelon. En fin, muchachos. Ya saben, si les vi este video, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Y nos estamos viendo en otra apertura. Hasta la próxima. Quiero mandar un saludo a... Que mes con mes me apoyan para seguir creando contenido. ¡Suscríbete al canal!